Hola, muy buenas a todos, soy Alberto y vamos con la siguiente parte de la guía de Pokémon en negro 2, vamos a ir aquí y vamos a hacer un combate rotatorio contra este motorista Carlos voy a cambiar a Watshaw por Magnemite voy a cambiar a Magnemite nos hace picoteo hace basta guardia chispa sigue haciendo basta guardia voy a seguir haciendo chispa bien, cambia el sigil me hace chispa me hace chispa y por último me hace chispa se ha ganado vale voy a hacer voy a cambiar a Magnemite voy a ponerlo aquí y vamos a ver vamos corriendo al Puente Falleza vamos a toda hostia vale vale hemos terminado de sacar el Puente Falleza anda vale 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 Muy bien, vamos a coger un Pokémon que os va a gustar bastante ahora, y que muchos en el 1 no lo podisteis coger. Pues aquí lo podéis coger sí o sí. Entenador Ruga, sacándonos a Herdior. Se acaba MagneMite. Nivel 29. Voy a cambiar de Pokémon porque no hace mucho daño ahora. MagneMite. Voy a sacar el Bucario. Que de un Palmeo se lo va a cargar. Muy bien. Palmeo. Y de paso aumenta de nivel 33. Ahí está. Nucario a nivel 33. ¿Quieres aprender Anticipo? Pues no, se lo voy a aprender. Voy a sacar un Shwobat. Shwobat. Algo así, no me acuerdo. Shwobat. Vale. Onda trueno. Chispa. Arrumaco. Vamos a hacer. Es un golpe crítico. Tome chispa. Y adiós a Shwobat. Vamos a entrar. Tome chispa. Tome chispa. Tome chispa. Tome chispa. Bueno, pues aquí está el Pokémon y nos va a dar a Zorwa. Voy a curar los Pokémon, vale, ya tenemos 6 Pokémon y voy a dejar aquí los Pokémon. Bien, ya estamos de vuelta y vamos allá. Ahora vamos a ir al gimnasio. Este es más entretenido. Vamos a ir al gimnasio. Estoy... Mierda, no me acordaba que este tipo es de... tipo tierra. Así que Magnamind no va a poder hacer nada contra estos. Así que cambio de Pokémon y voy a coger a Pignite. Hace poder pasado. Espero que no lo mate. Ah, no lo ha hecho. Casi nada lo ha hecho. Empujón. Anda, pues yo tampoco. Este tipo tierra. Se va a quedar el tipo roca tierra. Psíquico tierra. Nitrocarga. A ver lo que puede hacer. Nitrocarga. Vale, pues Nitrocarga. Nos hace paranormal. Que es un... Buah. Nos ha matado a Pignite. Vamos a sacar a Lucario. Lucario sería el único que pudiera enfrentarse a este tipo de... de gimnasio. Así que... Voy a colar a Pokémon. Ahora nos vemos. Vale. Hola a todos. Ya hemos vuelto. Para que no veas. A ver dónde estamos. Si no recuerdo mal... Había que ir ahora por ahí. A la derecha. La, 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 la. Ostras. No he cambiado a Magnamite. Bueno. No importa. Lucario se encargará del Drillbur. Vamos a hacer excavar. Vamos a hacer... Aguante. Nos da igual. Palmeo. Ahí es a Drillbur. Y Magnamite sube al nivel 30. Este gimnasio nos va a costar bastante. Truco fuerza. Ha cambiado el ataque por la defensa. Ataque rápido. Ole. Vamos a sacar Sandile. Vale. Significado. Hemos derrotado. Ya es Sandile. Y vamos allá. A ver. Anda. Magnamite está evolucionando. Vale. 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 Bien. Ya tenemos a Magneton. Ahora significa que Magneton es más fuerte que Magnamite. Así que... Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Lucario de principal ahora. Y vamos por aquí. No estoy muy seguro ahora donde tengo que ir. A ver, a ver. Vale. Ahí está el líder. Así que voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. Sigo yendo por aquí. Por aquí. Mierda. Vale. Ya sé por dónde tengo que ir. Vamos a ir por aquí. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Boing. Vale. A ver si yo por aquí he pasado. A ver, a ver, a ver. Me estoy liando. Tiene que ser que esté aquí abajo. Lo que quiero decir es que tengo que ir para arriba. A ver. No. Uy. Uy. Madre mía. como. Me estoy liando. Me estoy liando. Vale, chicos. Ya está. Lo he conseguido. Aquí está. El líder de gimnasio. Bueno. Voy a cortar de aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like. Suscribíos. Y hasta pronto. Y hasta pronto.